¿Qué onda amigos? Hoy vamos a probar los mariscos más picantes. ¡Qué mentirosa eres! Venga, directamente te dijiste que no pica. ¿Qué onda amigos? Yo soy Mo de No Manches Qué Rico. Yo soy Cheche. Y hoy tenemos un video bastante especial para ustedes. Ustedes pueden ver, estamos enfrente de un restaurante bien especial. Puerto Calypso se llama. Y aquí tienen una cosa bastante especial. Vienen mariscos ultra enchilosos. La neta creo que son los mariscos más picantes de todo México, del mundo. Y hoy nos vamos a enfrentar a estos mariscos tan chingones. Pero esto va a ser en un reto contra una persona bien especial. Contra el campeón mundial en comer picante aquí. Él tiene un récord en este lugar. Luego vamos a explicar más qué dices acerca de esta idea. No, pues otra vez picante amigo, no me avisaste. No viene preparado. Ahora amigos vamos a dar un tour épico aquí del restaurante. Ya vamos a entrar y nos vemos en la cocina. Amigos, bienvenidos. Ahora les presento aquí Paola, chef estrella. Y tú me dijiste antes que tienes un montón de cosas súper ricas, ¿no? Así es, tenemos hamburguesas, burritos, tostadas. Nuestras tostadas de aguachile están muy buenas. Tenemos una tostada de ceviche de coco también ahorita con el calor, rica. Tenemos un reto, es una tostada de aguachile negro especial, calypso. Ok, negro. Ajá, está encabronadamente picoso. Sí es posible comerlo. Pero. Pero, el de atrás paga. Miren, el de atrás ahora es cheche, ¿eh? No, es que... Ya, la neta, quiero empezar. ¿Y qué dices? Que vamos a empezar con, no sé, un tostiloco o algo así. No, para que tenemos un base. Un base. Sí, ya amigos, vamos a hacer nuestro base aquí en la panza y nos vemos en la cocina. Vámonos. Ya, amigos, bienvenidos directamente a la cocina y les presento Chef Estrella aquí, Karina. Y Karina, ¿qué nos vas a preparar? Unos tostilocos mixtos. Con mariscos, ¿verdad? Tostitos. Ajá. Lleva argelitos, cacahuate, pepino, clamato. Ah, miren, amigos, aquí al ladito tenemos un montón de cosas, ¿eh? Es para preparar todo al instante, es a todo, se prepara al instante de tostadas. Tú en la mañana picas un montón de cosas para que estés súper rápida. Ajá, la producción se hace y ya. ¿Todo eso aquí al ladito es para hacer tostilocos o cómo? Sí, cocteles, ceviche, todo eso aquel. Y todo está en baño frío. Ah, miren, aquí tiene llentitos. ¿Qué necesitas? ¿Pepinos? ¿Dijiste? Pepinos, mira. Ahorita le voy a picar el pulpo. Ay, no manches. ¿Vas a poner un pulpo entero? Bueno, ahora pico un tentáculo para ponérselo. El camarón cocido. ¿Cómo hiciste el pulpo? Ese lo pongo en vinagre para que corte la dureza y el olor. Miren, eso no sabía. ¿Tú sabías eso, cheche? No, yo tampoco sabía eso. Pero ya sabemos. Ya nos enseñaste una cosa muy, muy chida. A ver, qué interesante. Estos son tostilocos bastante elaborados, ¿no? Nunca vi tostilocos con pulpo. No, yo tampoco. Normalmente, como en el tianguis, como salen así, hasta con gomitas, ¿no? Sí, con gomitas, cacahuates, cueritos. Es como lo más común y yo lo he visto, como dices, a los tianguis. Sí, aquí, por el real, ¿no? Todo esto, ¿no? Pueden poner potencialmente. Y también aquí tenemos nuestro pulpo y camarones. Y todo esto vamos a poner. Y ahorita vamos a echarle el pepino. Ajá. No manches. ¿No estás muriendo de calor aquí? Sí. ¿Está cañón? Hechos pepino, unas rodaditas así para que quiera comer completo. Hasta se ve saludable, ¿eh? El velito. Ajá. El cacahuate. Cacahuates, pulpo. Órale. Los camarones son cocidos, dijiste, ¿no? Sí. Aquí, pues, me decían de picar el pepino para ponerle... Esa es técnica rápida. Ah, ya vas a usar esto para que se vea más chingón. ¿Y también vas a poner asaizo o...? Se le pone... Ok. Clamato. Ah, ok. Camamila. Clamato. ¿Y qué es? Es de salsa negra, Maggi. Ok. No pica. ¿Hasta ahora no pica? No, no pica. Salsa inglesa. Ok. ¿Tampoco pica? No. Este es valentino. Salsa de botella no. ¿Tampoco pica? Leve poquito nomás. Es para que le dé el sabor. Ajá. Sí, ya le partimos un limón. Es que ya lo tenemos aquí. Ah, ok. ¿Entonces? Igual he hecho. Con jugo de limón, así. ¡Wow! Es cierto. Sí, no manches, amigos. Se ve bastante, bastante rico. Karina, necesito decir que estos son los tostilocos más elaborados que hasta ahora yo he visto. Esto es la entrada del... De la casa. O sea, sí, de pedir algo, el sashimi. Ajá. Este, también nosotros tenemos el chicharón de rachera. ¡Hola! Que son las entradas en lo que salen los platillos. La entradita está muy ad hoc a lo que vamos a comer. Y aparte de que es una botanita muy sabrosa. Bueno, y a mí se me está antojando desde que lo estaba preparando. Sí, la letra sí. Esto va a funcionar como base contra el reto. Ah, claro. ¿Qué dices entre nosotros? ¿El reto de este cañón? El reto, sí. Muy cañón. En una escala de 0 a 100, ¿cuánto pica? 100. ¿100? De darle elevado a 100. ¿Tiene que tener un buen stop? El secreto de eso es pasárselo entero, no masticarlo. Nos vemos ahora en la degustación. Aquí, amigos, tenemos esta chuladísima. Se ve bastante bien, ¿eh? Sí, es riquísimo. Ok, ¿qué tenemos ahí dentro? Tenemos tostilocos, pulpo, camarones, cacahuates, pepino, no sé qué más, amigo. Pulpo, camarones y un montón de cosas ricas, güey. Dicen que no pica. Vamos a probar, ¿eh? A ver, vamos a probar. No, man, si ya tengo hambre, ¿eh? Yo tengo la sensación que eso sí es un base muy, muy, muy chingón. Adelante, güey. Está muy sabroso, pero más que entradas, una botanita como para ver películas. Eso, a huevo, es una botana como que también ayuda contra hambre con chela, güey. Eso con una chela, no manches. La neta, estos son los tostilocos más elaborados que yo he comido hasta ahora. Es que son los gourmet, amigos. Sí, no, amor. La con pulpo, camaroncita, a ver, ¿me faltó probar el camarón? No, man, todo junto, güey. Riquísimo, y eso solo es la adentrada ahora. Ya otra vez nos vemos en la cocina con aún más comida riquísima. Porque yo siento que necesitamos comer un montón para que tenemos base y no nos vamos a enfermar. Porque, no manches, van a poner un montón de chile en el reto, ¿eh? Volvemos en la cocina. Vamos. Y ya, amigos, bienvenido otra vez a la cocina y ya vamos a hacer una cosa que quiero probar al 100. Vamos a hacer una hamburguesa de camarón. Uh, 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 uh. ¿Qué dices? No tengo palabras, sí. La neta, la neta, tu entrada al mil, ¿eh? Muchas gracias. Sí, ahora, ¿qué tenemos aquí? Es tocino. Ok. Todo con tocino es bien. Si quieres, puedes poner hasta más, ¿eh? Ahí está. Camarón. A ver, camarón, ok. Aceite. Un poquito. Ajá. No, manches, güey, eso me encanta. Cocino y camarón juntos, güey. No, la grasita. Yo creo que los sabores que se vayan a mezclar, uh, van a estar al 100, ¿eh? Es que el humo ahora de la planta se arde poquito. ¿Y cómo haces esto con chile? Con chile, es zarandeado. Ah, sí, eso es chile, güey. Ese es zarandeado. Sí, arde, güey. Los ojos, ya me están picando los ojos. Sí, arde, amigos. Sí. Y eso es solo poquito, chile, ¿eh? Es poquito, no sabe tanto. Wow, y esto es nuestro relleno básicamente de la hamburguesa ahora, ¿verdad? Ajá. Tengo miedo porque ya, amigos, aquí el humo que sale, no manches, está camión. Y esto va a ser como a facto a mil, creo que, con el reto. Y ya me están chillando los ojos, de hecho. Sí, ¿no? O sea, no tanto para el cubrebocas, me está ayudando un poco, pero los ojos ya siento irritados un poquito. Solo para que ustedes vean, como un sneak preview que vamos a comer en un ratito. Aquí, amigos, solo tenemos los chiles que van a ocupar. Hombre, amigos, pero ya, más de la hamburguesa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Es el pan con aderezo de chipotle. Órale, aquí tenemos pan. Wow. Y a la lanza. Miren, estos son los panes chiquitos y todo esto va adentro, entonces va a ser... Es súper grande, ¿eh? Sí. Es más comida que pan. Sí, es saludable. Y vamos a echar las papas a la freidora. Órale, ¿ok? Papas. Güey, el olor que desprende con la salsita, ¿qué dijo que le echó? Es zarandeado. Zarandeado. Ajá. Está randeado. Sarandeado. Es con el que desaranar más. No manches. Y aquí ya va el queso. Ajá. Ya, 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 amigos. Aquí con un buen de queso. ¿Qué queso es? Es queso Oaxaca. Y esta hamburguesa, como esa es la hamburguesa más vendida. Esa y los tacos del gobernador. Creo que esta va a ser mi primera hamburguesa de camarón. Nunca probé una hamburguesa de camarón, ¿no? Vas a querer repetir. ¿Tú probaste esta antes? No como tal, pero sí he probado hamburguesa de camarón. Solo que creo que lo muelen todo y lo hacen como tipo tortita y eso. A ver, amigos, ya casi listos. Se ve bastante bien, ¿eh? Y me encanta cómo se le dice el queso Oaxaca. ¡No, hombre! Ok, sí, esa es un montón, ¿eh? Sí, lo que me falta es... Ensalada de col. ¿Lleva mayonesa la ensalada o crema o qué? Mayonesa. ¡Oh! Y esta... ¡Yay! ¿Chipote, verdad? ¿Ale de eso hay chipote? ¡Oh, amigos, no manches! Pan y ya las papas. ¡Oh, perfecto! No manches, se ve súper chegón. ¡Chequen esto, no manches! Ya solo faltan las papas y nos vemos en la mesa en la degustación de esta chulada. Ya, amigos, chequen esta chulada aquí, hamburguesa de camarón. Y me encanta, güey. Es poquito pan con un montón de camarón. Y eso fue que hicimos lo sabroso. Y la neta, ahora chequen eso. Vamos a abrir, ¿eh, Raffiro? Así, porque también tiene bastante col. Y este col también va a ser súper rico porque tiene mayonesa, ¿no? Sí. A ver, güey, vamos a hacer frío, frío, ¿eh? Ahora me va. Ok, buen señal. Me cuesta el trabajo de cortar todo. Y también, amigos, chequen aquí. Las papas también se ven bastante bien. A ver. Cruyentes. Súper cruyentes. ¿No? Güey, ¿sabes qué? Una hamburguesa normalmente no debes cortar en la mitad, güey. Porque ya creo que se va a deshacer. Muy cañón, ¿no? Te dices, no, manches. Ahora, agárrala. Nunca debes cortar una hamburguesa. Pero no, manches. Tiene un montón de cosas adentro, ¿eh? Oye, adentro, ¿eh? Vale. Tú primero. Con el pimiento morón. No, manches. Esto combina, chupa bien. Le bajó el picante, ¿no? Porque cuando se estaba cocinando, sí, olía. Pero en este sabor, solo tiene un picocito muy tenue. Y ya en la cocina, nos estaban diciendo que tienen, antes de empezar con el reto, otra sorpresa para nosotros. Y dicen que es también especialidad de la casa. Prácticamente, nos quieren invitar a probar esta chitada. Entonces, nos vemos en la cocina. Y ya, amigos, último plato de preparación de nuestras panzas, digamos. Ya vamos a hacer un burrito riquísimo. Y la neta, ¿hasta ahora cómo te sientes, Cheche? Yo creo que bien. O sea, como que le van aumentando un poquito el picor, el picor, el picor. Pero la verdad es que está riquísimo todo. Eso es muy bien. ¿Ya? Un burrito, dijiste, ¿verdad? Sí. Perfecto, vamos. Igual que la hamburguesa lleva tocino. Ajá. El camarón. Aceite. Prácticamente es lo mismo que la hamburguesa de camarón. Ok. La que va en tortilla de harina coberburrito. Ah, órale. Este es el de ley que debe llevar todo el plato que va. Eso es algo en el norte, ¿verdad? Ajá. Igual lleva pimiento. Ajá. Es que la cosa se ve súper saludable, amigos. Eso es la cosa. El pulpo. Y ahora pulpo. Ok, la base es la misma que la hamburguesa, pero ya toque especial. Este va con tortilla de harina. ¿Existen burritos con tortillas de maíz? El burrito es con... Con harina. Con harina. ¿Y las tortillas de harina las hacen aquí o las traen de otro lado? Las mandan a hacer. ¿Intentaste una vez de hacer tú? Sí, no me salieron. ¿No? Sí, es difícil, ¿no? Sí. Yo también he intentado, pero lo que me pasó la vez que lo intenté, se me secó la tortilla y se me quedó. Parecía más tostada que... Exacto. Y ya le voy a poner queso. Ajá. Un buen de queso. Oaxaca, ¿no? Otra vez. Oaxaca. No manches, ya con esto, Cheche. Esto es un brazo súper, súper bien, ¿eh? Un chote chipotle, ¿eh? Ah, un chote chipotle. Este va igual separado. Ya quiero ver tu técnica. Ah, a ver. Ya, a ver la técnica tira, ¿eh? Ajá, ok. Guau, casi nos tiene, ¿eh? Casi no. Y más chile. Pero al comerlo no se siente. ¿No? No. A ver, vamos a checar, ¿eh? De hecho, amigos, nos vemos en la degustación y en un ratito también tenemos una sorpresa. Y ya, amigos, bienvenidos aquí a la degustación de burrito. Especialidad de la grasa. Y ya, la neta, güey, la comida hasta ahora hay mil. Puerto Calypso, muy, muy, muy rico. Ya eso y boom, reto, ¿verdad? A ver, tu primero, güey. Dale. Adelante. Se ve cañón, ¿eh? Se ve muy chido. Y aparte que también se ponen más chipotle por acá. Nada. A ver, a ver, salud. Salud. Siento que esto sería inteligente después del reto, porque esto te va a bajar. A bajar el picor. Creo que sí, güey. Pienso lo mismo. Y la salsita chipotle tiene un saborcito pica. Pica, pero no pica. No, el burrito, uy, el burrito es la onda, ¿eh? Eso es un muy buen burrito y ese es el burrito mixta. La comida aquí está al 100. Pero ya, vamos a empezar con el reto. Pero antes de empezar, tengo una sorpresa para ustedes. Ustedes ahora van a conocer al campeón mundial de comer picante. Y ya vamos a poner un montón de chile. Y mañana va a salir de todo, güey. Como la última vez con los aguas. El reto de aguas chile. Esperemos que todo salga bien. Chequen el último video que grabamos. El reto de aguas chile más picante. No manches, amigos. Eso fue muy cal. Y dicen que aquí pica más, ¿eh? ¿En serio? Ya nos vemos. ¿Una vez? Ya nos vemos. Ya, amigos, es tiempo para empezar con el reto épico. Y de hecho, primero les presento aquí el campeón mundial de comer picante. Estamos listos. El buen Adrián. Pues desde chiquito fue una habilidad que fui agarrando. Afortunadamente comí mucho chiltepín. Soy de Sonora. Y pues poco a poco hemos ido adaptando, ¿no? Lo que es el chile en el estómago, trabajándolo. Y afortunadamente se nos dio la oportunidad de ser campeones aquí en Puerto Calipso. Güey, tú aquí tienes el récord, ¿no? Tengo el récord. Así es, 58 segundos la tostada. En menos de un minuto está cañón. Yo digo que les voy a enseñar la técnica milenaria de comer chile. Y van a ver que van a podérselo tomar en menos de un minuto. Amigos, pero primero vamos a entrar a la cocina porque nos van a enseñar cómo preparamos esto. Y de hecho, creo que esto va a ser otro reto. Porque vamos a checar si sobrevivimos el proceso en la cocina. No se vale llorar, ¿eh? Y ya, amigos, bienvenidos a la cocina. Y ya, no manches, hay un montón de gente aquí. Y por esto ya hacen una trama muy cañona las chavas. Y hace un chico de calor aquí adentro. No manches, ¿cómo sobrevives eso? La costumbre ya. La costumbre. A ver. ¿Vamos a empezar con los chilitos? Ay, no manches. No manches, amigos, fíjate. Todos estos chiles ya son por tres tosadas, dijiste, ¿no? Así es. Eso es todo el chile que vamos a comer en un ratito. Es que a Adrián le encanta el chile. Ey, ey. El que te come, el que te come. Toledo el picante, vamos a decirlo así. ¿Qué estás poniendo ahora? Agua chile negro. Ajá, ok. Limón. Nuestros chilitos especiales. ¿Ahora el chile? No manches, amigos, chequen. Eso. ¿Qué chiles tono? Chile de árbol, chile serrano, chile cuaresmeño. Y por ahí van unos habaneros escondidos. Un poco de ajo en polvo. Ok. ¿Salecita? ¿Alguien lo quiere oler? Él sí, yo quiero oler. Uy, buena victoria, eh, buena victoria. En un bowl para mezclarlo con nuestros vegetales que tenemos para... Ok. Y agua chile y armamos nuestras tostaditas. Ok, ya veo. No manches, amigos, yo, la neta, yo tengo un chico de respeto. Porque eso, puro chile, como así, natural. Pero huele súper picante, eh. Ah, ese es riquísimo, eh. Ah, pero este camarón es pluro, ¿verdad? Así es. Que bueno, yo pensé que vamos a reducir la salsa en un sartén y eso normalmente sale horriblemente picante. Pero así estamos, eh. Pero, ¿qué viste? Como en una escala de cero a cien, ¿cuánto pica? Doscientos. Doscientos. Quizá ahorita digan, ay, no está picoso, pero en dos horas que vayan al baño, les aseguro que... Ah, amigos, esto va a ser el enemigo final, ¿no? Ya vamos a amar esto y yo voy a preguntar a los chavos qué piensan ahora, qué es la expectativa, eh. Pues mira, es un reto complicado, vi cómo prepararon los chiles, creo que están bastante toreados y va a estar bueno el reto, eh. Vamos a ver quién gana. Yo no creo, güey, pero vamos a intentarlo. O sea, escuchando a Adrián, él sí ya se lo tomó como reto. Es una competencia, pero no sé, yo tengo miedo, de verdad tengo miedo. No manches, amigos, la neta yo tengo miedo porque el chile se ve cañón y yo estaba pensando que van a reducir el chile, poquito al menos, ¿no? Me da miedo que Adrián es tan relajado. Esa es la cosa, como él tiene un récord de 58 segundos de comer todo, entonces Checha y yo vamos a intentar derromper este récord, pero... A ver, eh. Ok, ya, amigos, estamos listos aquí, tenemos nuestras chuladas enfrente de nosotros. Se ve muy bueno, la verdad. Y huele también rico, no huele tan picante, güey. Es que eso se trata, ¿no? Que sea un reto con chiles naturales. Y la cosa es, también tenemos, eso es parte del reto, eh, eso no es nuestro estilo nuevo. Eso es parte del reto, ya somos piratas, eh. ¿Podemos tomar algo mientras o...? Agua. O sea, ¿nos puedes explicar las reglas, por favor, otra vez? Tienen dos minutos para terminárselas, para que les entre toda la tostada. Y tienen que superar el récord de aquí el señor. El récord de 58 segundos, ¿no? 58 segundos, así es. Eres un loco, güey. Quiero superarlo. Sí, pero 58 segundos por todo esto, güey. Pues ahorita, ahorita vas a ver la magia. Tenemos dos minutos, eh, oh, no, no tenemos dos minutos, la neta, necesitamos menos que 58 segundos, ¿no? Sí, así es. Para tener el nuevo récord. ¿Y necesitamos comida con gracia o podemos...? No, sin gracia, sin gracia, sin gracia, sin gracia, ¿verdad? No, como sea, ok. Déjanos buenos modales por lado. 3, 2, 1, ¡go! ¡Ah! ¡Ah, qué perro! ¡Ah! ¡Ah, pica cañón! ¡Qué perro contigo, Adrián, baby! ¡Y qué mentirosa! ¡Eres pega directamente! ¡Te hiciste que no pica! ¡Ah! ¡Oh! Amigos, este tipo tiene problemas. Eso pica cañón. Ya, ¿no te vas a comer eso? ¡Ay, güey! Ah, no, todavía tengo tiempo, ¿no? Poquito. ¿Están bien? ¡Muy rico, eh? Felicidades, Chef. Solo quiero decirles que sus dos minutos ya terminaron. ¡Ah! Amigos míos, detrás, güey. Güey. No sé cómo podrías comer esto tan rápido, pero no mames, no. Un sabor muy rico. ¿Qué tal, mom? ¿Te gustó? ¿Te gusta, güey? Respeto, tienes aquí salsa de chile, güey. Es la emoción del momento, mom. No, 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 para que no te enrares en el ojo, ahí, güey. A ver. Yo no podría acabármelo a los dos minutos, pero sí podría seguir comiendo. ¿Cómo vas? Ay, respeto. ¿Qué tal? Pero... Está muy caro. Está rico. No me caes bien ahora. Pues mira, desde niño me gustaba mucho el picante. Le fui agarrando cariño y le fui agarrando mucha tolerancia en la pancita. Afortunadamente, a diferencia de ellos, pues yo no mastico tanto la comida cuando se trata de un reto, ¿no? Entonces, yo creo que si sigues masticando hasta que te pegue el picante, pues ahora sí ya no vas a aguantar y vas a estar llorando un poquito. A diferencia mía que, pues pudimos no nada más cumplir el reto, sino que superar mi antiguo récord de 58 segundos. Ahora creo que es de 44, 45 segundos. ¿Cómo se sienten? Si me como todo, voy a vomitar, güey. Sí. No, en serio. No, no, no. En serio. A mí ya me pegó fuerte. No me lo puedo quitar de la lengua. Ajá. Es un picor de la lengua que está ching, ching y ching ahí. Amigos, él ni está llorando nada. No está enchilado este vato. Y... No. Es horrible, güey. Cero sudor. Estamos bien, ¿no? Saludables. ¿De dónde se trata? Hacerlo rápido, preciso. Y acabarte la tostada completa y romper récords. ¿Sí o no? De felicidad, decía otro récord, güey. No, macho. Ahora, amigos. Amigos, ahora vamos a poner aquí el número de Adrián. Si ustedes también quieren retar a él, aquí marcan este número. Ya ven bien, ahora sí. Que llegue algún loco también enchiloso que quiera tomar el récord. Ya, amigos, muchísimas gracias. Si quieren ver más de estos videos, aquí arriba hay una tarjetita. Chequen aquí más videos. También chequen el canal de Checha. Y ya... Miren, miren, la lengua ni hablar. No, y también muchísimas gracias a Adrián, güey. La neta. Un placer. Un placer compartir este récord con ustedes. Gracias por estar con nosotros en este reto. Y nosotros nos vemos en el próximo video muy pronto. Chao. Chao. Provecho.